bienvenidos a nuestro canal un placer como siempre el día de hoy vamos a estar hablando de que hay gente que tiene impotencia en el paraguas no puedo hablar mal difusión de erectil para que entiendan más científicamente hablando suscriptores, quiero decirles que ahorita antes de empezar el programa ya me regañó mi papá aquí, el Víctor si me miran callado es porque me regañó no, 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 cada quien es como es ahí no podemos cambiar es un programa que me interesa a mi me interesa, yo ya tengo la disfunción sexual es una cosa no, disfunción hay disfunción ah, perdón disfunción es el que se muere no tú eres experto en el tema este, existe deja hablar al muñeco no, 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 va a hablar José en este momento experto en el tema soy yo pero como que hable es que tú sabes mucho sabes mucho de de se puede decir la palabra disfunción sabes mucho de penes nepes de nepes sabes mucho de nepes nadie sabe de eso nadie más que el señor yo sí sé de eso nadie sabe más que el señor claro yo no conozco eso bueno, si conoces bastante eso dilo claro porque tú tienes una panocha muñeco 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 dejen a lo que Mike le dijo mira hay muchos hay muchos factores y Víctor me regañó es un tema es un tema muy importante el tema es muy importante porque yo conozco jóvenes de 40 años y menos y me cuentan que no se les para y de menos que no tienen la erección que deben de tener aquí ninguno sufrimos de recos antes de que todo yo no la culpa para que la culpa yo tengo 63 años y no es lo mismo no es la misma erección que tenías antes pero no se te muere la cara como decir parecimos nosotros ese radio ya no tienes reglas si, si este una una erección blanda o como dicen ya no es lo mismo es lo mismo por lo mejor de un buen tamaño porque yo he escuchado decir que entre más grande sea el barco más problemas con la sola eso es cierto eso es cierto eso es cierto y otra cosa la azúcar las personas que tenemos azúcar es peor tantito enfermedad es peor tantito también en la cuestión de la edad vamos a empezar vamos a empezar por orden la la el burro por delante tú sabes mucho de penes es tu especialidad nepe 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 vamos a empezar por orden si, si en el hombre ya cuando llega la adultez obviamente es menos aunque hay hay personas que a los 74 75 años logran tener una logran tener una erección no mira todos los mentirosos que dicen eso que a los 80 años no tienen como de 15 no 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 hay una bombita hay una bombita hay una bombita que hace que funciones sí pero ya no es natural muñeco no ya no ya no es igual enfermedades asociadas que te provocan que te provocan el oro de medicina estudió medicina por eso es que sabe tanto estudió medicina que te provocan que no tengas erección medicamentos que tiene que tomar la persona por años que provocan quitan el apetito sexual muchos medicamentos no pues a ver a ti José a quien le va la patita lo quitan y trae como consecuencia trae como consecuencia que yo el otro día hay un doctor en internet que decía que después de los 40 años uno de cada dos hombres sufre alguna alguna disfunción y tú ya la sufrimiste pues yo ya tengo 47 y muchos oye 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 muchas jóvenes claro que sí y muchos hombres jóvenes que se siente claro claro porque te voy a decir muñeco muñeco entonces entonces que se siente tomar la pastilla hablando algo coherente tú siempre hablas hablando algo que le entre en el hombre en el hombre factor psicológico muñeco muy importante porque va bueno tu doctor la pregunta pues doctor la mujer siempre doctor va a estar lista la pastilla azul que se siente que se siente la mujer va es que quiero pero el hombre se 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 una pregunta el factor psicológico en el hombre el factor psicológico es muy importante porque tú sabes que el hombre si necesita tener elección para tener en el caso de la mujer no en el caso de la mujer quizás no tenga apetito sexual pero puede puede ofrecer jose una pregunta doctor te puede ser no ok mira la pregunta es mira 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 jose mira mira jose muñeco muñeco seguro tú que eres una mujer más culpa aquí en la mesa y lo que mira una persona culpa mira por ejemplo si una persona de una mujer puede tener lo ayuda mucho para cuando llegue su edad cuando el hombre ha tenido una vida sexual activa muñeco yo lo de todo lo que sí porque no le entiendo a nada mira una pregunta él está diciendo la la politita verdad y él me hizo una pregunta de la viagra ok cuando tú tienes una vida con tu pareja que tu pareja te ayuda no vas a batallar exacto te lo digo y se los vuelvo a decir a mucha gente todo está aquí también en la mente que tú necesitas que una pastilla contigo se necesita viagra o tú ayudas a mí lo que me dice que los preservativos a ti te quedan grandes eso depende de los los preservativos a ti hay que contigo como cuatro viagras se ocupa José contigo ¿y usted tiene algún hombre con problemas de dirección? a mí no ¿cómo queremos haberlo? pero que te digo fíjate si el factor psicológico es importante que hay gente jóvenes ¿por qué? y en esa y en esa persona si no tiene como dice él por ejemplo en el caso de la diabetes ¿y qué dijo? que no lo he escuchado ¿no lo has dejado? es una enfermedad que cuando se padece desde niño en los jóvenes repercute mucho eso este eso es cierto y está en estadísticas muñeco si yo tomo una pastilla azul o sea para sentir el poder es cierto que voy a estar seis horas posiblemente te dé un infarto porque tú eres muy joven para eso no pero digamos dos minutos al fin y después que nos deje hablar vamos a hacer esto mira muñeco si me tomo una pastilla y estamos ahí el delicioso y todo te sirve mucho y luego me siento acelerado y me pongo a hacer ejercicio si funciona o no mira lo que te voy a decir no tiene nada que ver una cosa con la otra pero pompea la chila de sangre no pero para eso hay otra cosa pero pues que yo sepa esa hace maravillas la pastillita azul pero si sabes que te puede pasar que se te es una cosa que se llama preapismo que tienes que ir al hospital y vas a tener problemas de erección para toda tu vida la gente que abusa del viagra estando joven de tu edad o mucha gente le pasa eso se les para la cola también aparte de eso o sea a José es bien peligroso como se encuentra la gente que la consume es que cuando tú te vas a tomar una pastilla lo primero que dice ahí consulta a tu médico y mucha gente consulta a José es primero que todo nos da pena preguntarle al doctor primero que todo esa pastilla la han cogido para eso y no es realmente para eso vamos a partir esa pastilla no es para eso para qué para qué lo que cuál la pastilla el viagra es para la erección no netamente para eso a ver a ver al doctor José no 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 ay sí yo sí sé porque yo lo yo lo he oído lo que la has tomado la inventaron para el corazón pero no porque aumenta el flujo el flujo sanguíneo pero ya no lo usan para eso está bien no la usarán pero su 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 invención era para eso vamos a partir de ahí es cierto como aumenta el flujo sanguíneo la llega exactamente y produce claro en Cuba hay otra muñeco el cielo no en Cuba había una muñeco le decía el fin de semana muñeco sí pero muñeco mira muñeco ya veo ya veo la discriminación de Víctor hace mía hace rato me dice no hables para que hable muñeco y a él sí lo deja hablar habla habla queda bueno habla bueno una disculpa al público habla por favor no 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 habla que él iba a hablar no todos podemos hablar pero la verdad la verdad hay muchos factores de que no se te que no tengas erección hay muchos pero la mayoría siempre es por la edad otra cosa si tienes una mujer tú puedes ir a un lugar hay lugares que llegas y que te van a un baile y ya nomás te dicen sácate el aparato y ya no este si llegas y si llegas y si no hay estimulación hay 10 cuando te tomas la pastilla que si no te dan estimulación no funciona que si no se pega el tetero la mujer este este no no oye pero por qué se fue fefo si si empezamos a hablar de eso yo le voy a la cámara grabando bueno yo no sé pero te lo digo todo lo que le pregunto aunque la tenga chiquita que la tenga grande aquí no se lo voy a decir es a ti sin dinero no pues imagínate la edad de ella no muchachito hay edades hay edades lo que pasa es que al mirar cualquier persona las murciélagos se van volando no a mi no a Angie Angie te acuerdas que tuvo una erección quien el hombre ese con Angie un hombre de 90 años la vio y se le paraguas no pues puede ser cierto puede ser cierto pero te digo y yo mucho mucho de los hombres de lo que más carecemos es de lo que más hablamos mira para en los hombres entonces José carece de amor y dinero y de como carece de dinero es de lo que más habla por eso carece de dinero pero pero como que estamos como carece de amor no de dinero porque en todos los shows habla de dinero estaba arrepentido habla de dinero en todos los shows entonces carece de billete con que un hombre carece de billete a ver a ver genio con que un hombre compra la viagra con dinero con que un hombre de 74 años conquista una mujer te lo regalan con que un hombre va a ser feliz a una mujer independientemente estúpido escúchame si hay cristal hay cristal hay gorritos a ti te quedan grandes a ti te quedan grandes a ti te quedan grandes es un tabú el problema de elección es un tabú no es un tabú son problemas existe el factor psicológico del hombre es hiper importante yo digo que es un tabú al momento que los hombres no lo aceptamos bueno tú pregúntale un güey de 90 años como un niño como brazo de luchador espérame tú vas a el doctor te has hecho este chequeo de la próstata y lo primero que le dices no sí para que no te toquen el culito pero no es tan efectivo es un tabú porque lo primero que todas las preguntas siempre te hacen tienes azúcar tienes todo y ya has hecho la próstata porque es la enfermedad que silenciosa y que mata por cuestión de la edad también de la edad este a los cuatro años para ir a hacérmela no 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 te la puedes hacer después de los cuarenta ya te dicen pero ¿qué quieres que te ocurra en allá? como somos como somos machos ya para allá ya para allá decimos que no que eso no se toca ya para allá tuvieron pero eso es una cosa que ya tuviste eso que en vez del dedo se te va se le va la mano mira no se preocupe que en la cárcel del guardia se pone el guante para antes de que entres revisarte no el guardia no te toca ahí te toca te agarras los huevos te dice que tosas que es muy diferente o sea cuando te caes a la prisión es muy diferente pero es que a ver que eso es cierto se dice que te agachas no 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 te ponen eso es cierto los que hemos caído yo caí aquí por cosas de un ticket es es vergonzoso que caigas aquí al estado no eso es mal y el ticket es en la ciudad criminal es en el estado es la diferencia mira yo caí por un ticket y se te cayó en la ciudad no en el estado se te cayó el jabón pero delfido pero delfido ya va a quedar 15 días mira lo que puede ser me tocó en un grupo con chavos y mentiras así le hacía para enjabonar la cosa así así se agarró el aparato y se lo estaba enjabonando aquí no no te lo digo es muy vergonzoso lo que te revisan aquí en el estado de veras en la ciudad lo que pasa es que con los hombres el hombre es tan machista los hombres son tan machistas que te voy a decir quien no quien no envejece la mente cuando no envejece junto con el cuerpo cuando no envejece toda la vida junto con el doctor te dice cuando te hace la prueba no lo aprietes déjate ir déjate ir José no tiene problemas con eso José no ni tú tampoco porque yo le digo a la audiencia aquí el que no corre vuela y esta ya voló esa ya voló pero ok ahorita tú eres de cámara cuando te fuiste a cambiar dijo que tú eres un güey arrepentido arrepentido no arrepentido 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 de haberlo conocido él sí reprimido reprimido tú lo haces con amor y cariño cuando estás con tu pareja claro entonces por qué dice defino reprimido porque porque el reprimido es él ok él no es reprimido él es frustrado entonces volviendo al tema el hombre el hombre es machista y le toca le cuesta reconocer que ya a cierta edad ya eso no funciona que va a pasar que es como cuando éramos niños cuando era niño tú no lo que pasa es que como cuando la mente no envejece con el cuerpo suceden esas cosas o cuando empezabas a tener relaciones que te venías en dos segundos exacto no sé si a alguien le han hecho la circuncisión no pues como sé tardas hasta cuatro horas a mí me hicieron la circuncisión aquí no paraguas aquí en un división en Estados Unidos me tocó una doctora tan hermosa oye yo creía que era telemundo me equivoqué de programa y tú estás viendo porque nomás es local este y cuando tu cosa está muerta tu 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 te levantan y tú dices y tú estás viendo es un pellejío así hombre claro o sea y mucha gente no lo quiere hacer la circuncisión batallan para orinar duele bastante pero ya después de que te haces eso hasta la cabecita crece un poquito más la circuncisión exactamente oye me llegó a cierto que con lo que te quitaron hiciste esa chamarra pero te lo vuelvo a decir hay muchas cosas ahí así es un tabú que hemos que hemos cargado que hemos cargado pero José no le preocupa que le hagan eso porque él ese calibre no lo usa quien te dijo a ti ya quien te dijo a ti ya no ya ni la sangre no baja para allá por falta de uso por falta de uso ya no baja la sangre ya abajo quien te dijo entonces tú ahora abre el cabello ahora la sangre se va para el cabello mira tú le darías y te pediría del fino chico pero no a mí ni aunque le pusieron una almohada para que no hablara no chico ni aunque le arranque en la cabeza y se la bota o sea cuáles son estos tú todavía no llegas al cuarentón no o sea tú todavía no tienes esos problemas hasta quintito tú tienes 30 años ¿no? hasta quintito de los oídos pero tú todavía tienes 30 años ¿no? ya tienes 30 o no 30 y uno más ustedes no sufren de eso aún o tú si has tenido problemas de erección a tu edad no pues yo como me levanto con toda la fuerza en el mundo me despierto con las parece carpa ahí cuando me despierto parece circo y saluda a Manuela mira 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 Víctor Víctor además con decirte que cuando tengo que ir cuando tengo que ir al baño no voy a ser explícito pero cuando tengo que ir al baño tengo que esperarme 3 minutos para que tú sabes para poder atinarle ok ok no olvides suscribirse activar la campanita y regalarme un like un beso grande para su casa un beso grande para todos señores gracias 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 gracias